Ya están listas las nuevas celdas y áreas dentro de la remodelación del edificio de seguridad pública, esto a raíz del nuevo sistema de justicia. El juez cívico en turno, Gabriel Rivero Zavala, manifestó que de acuerdo al nuevo sistema, ya pegado a lo que indica derechos humanos, se contarán con celdas para menores, mujeres y para la diversidad. Claro, recordemos que con el nuevo sistema de justicia penal se cambia lo que es la cuestión de los procedimientos en cuanto a los delitos. En cuanto a nosotros que somos los que velamos porque se cumple el vano de policía y buen gobierno que contempla las diferentes faltas administrativas, también se están haciendo unas adecuaciones en el área de seguridad pública como ya es de saberse desde hace algunos meses. Y bueno, se están pensando varias adecuaciones que son muy buenas en el tema de derechos humanos para la sociedad. Bueno, se está iniciando con lo que es áreas nuevas en cuanto a las celdas preventivas, se está contemplando el área para menores, que muchas veces son una de las personas que llegan acá a seguridad pública. Al parecer se está contemplando el área para la diversidad, se está contemplando un área específicamente para mujeres y se está también contemplando las celdas normales para la gente que comete las faltas administrativas en caso de los varones. Así mismo dijo que habrán dos áreas nuevas para visitas a los detenidos y otra para la atención psicológica. Así es, dentro de esa misma adecuación se está pensando en un área psicológica para seguridad pública con las diferentes modificaciones que hubieron en cuanto al tema del 066 y demás. Se está pensando que nosotros ya contemos con nuestra área de psicólogo, también que contemos con un área exclusiva para las visitas de las personas que tengan cierta privacidad como se ha establecido. Y bueno, todo eso se está trabajando para poder tener listo y estar al 100% adecuado la dirección de seguridad pública. Rivero Zavala habló sobre cómo han estado trabajando los policías y jueces calificadores a cinco meses de que entró en vigor el nuevo sistema de justicia en Cozumel. Bueno, desde luego que son cinco meses, cinco meses de trabajo, de aprendizaje también para los elementos, de muchos cursos para poder afinar detalles que se vienen dando. A veces la gente misma no está muy empapada del tema y muchas veces desconocen y sí han surgido ahí ciertos problemas con la misma sociedad. Pero bueno, el sistema es garantista, entonces en ese sentido tenemos que nosotros apegarnos. Recordemos que estamos a unos días prácticamente de que en todo el país ya se esté rigiendo por este sistema. Y bueno, nosotros seguimos trabajando, se sigue capacitando elementos, se siguen capacitando los abogados, los instructores y seguimos nosotros para adelante. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!